Todas las tropas desplegadas 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 Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Cacha de asesinatos! ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Un aliado ha asesinado a la tortuga. ¡Cacha de asesinatos! ¡Asesinato doble! ¡Cienalizados! ¡Necesito un esfuerzo! ¡Cacha de asesinatos! ¡Mega asesinato! ¡Finalizado! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Tu equipo destruyó! ¡Imparable! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Fueguito destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado 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 Un enemigo ha sido asesinado